buenos días psico fans aquí en un nuevo psico vídeo desde la montaña fijaos qué maravilla qué chulada no puedo decir que estoy solo porque hay gente pero estoy bastante solo como se puede apreciar y de qué va este vídeo me pongo aquí detrás el áurea el aura áurea ahora áurea su nombre ahora 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 es igual de que va este vídeo este viva de las rutinas voy a hablar un poco de neuropsicología como no si hay gente tiene ni idea de hablar no voy a hablar yo que estudia un mogollón de neurología y el cerebro pues como que consume como 350 400 calorías al día pienses mucho pienses poco que a veces yo digo necesito glucosa que pienso mucho cuando estoy escribiendo no 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 a lo mejor de 375 pasó a 390 pero no cambia mucho vale y me caigo y como gasta mucha energía que prácticamente toda esa nivel inconsciente por el consciente freudiano que esto es un rollo chino sino inconsciente como aguantar mi postura corporal regular mis latidos del corazón el volumen los músculos etcétera en la boca etcétera 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 pues quiere economizar no quiere gastar más lo necesario que gastar lo mínimo imprescindible y además que sentirse seguro que entornos familiares no quiere estresarse gratuitamente por lo tanto el cerebro lo que quiere es rutinas y lugares conocidos hay gente que tiene que ser cada día pues por ejemplo cada día voy a trabajo por el mismo sitio y luego hay gente que es como estacionales pues venga va en invierno nuestra rutina y a la navidad nuestra rutina se fijaba en navidad el calendario de adviento etcétera las rutinas nos dan seguridad y nos permite concentrarnos en otras cosas si esto es muy importante entonces yo he empezado hoy la rutina de esquí y he empezado aquí en esta estación que todavía está cerrada pero han compactado la nieve y voy pues por la pista ahora me ha salido un poquito pero voy por la pista porque que pues porque si voy por aquí mi cerebro se vuelve loco me dice todo el rato tomás que no ves que estoy muy peligroso que no hay nieve tío que qué vas a hacer luego para bajar y los esquís llevas piolet no no llevas piolet y grampones y grampones y que llevo yo aquí detrás en la mochila de unos grampones siempre que llevan grampones pues tío y mi cerebro va a ir loco no va a estar relajado me voy a estresar y no es una experiencia agradable en cambio como voy por un lugar conocido que es aquí arcalis por pistas compactadas que puedo prever que no me encontraré piedras y que puedo deslizarme tranquilamente de bajada tanto como de subir a subir se sube mejor pero bajar y es otra historia bajar por aquí es dejarte las dos rodillas y los dientes y la cabeza no porque vas con casco pues claro tu cerebro busca busca estar tranquilo busca estar cómodo busca economizar energía y no quiere que seas feliz quiere que estés vivo y tranquilito y de ahí las rutinas de hecho fijaros que también te permito otra cosa que es aprender y predecir el futuro como lo predices estás tranquilo de esa correa es esa etapa de los niños que en la que te lo repiten todo 20 veces y te piden esa película 20 veces yo he visto 300 veces la sirenita y que te piden la misma película y que la miran y la preven y también pues ahora pasar tal ahí están relajados procesando consolidando información así que las rutinas en sí no son malas si eres un escalado de las rutinas sí pero si de vez en cuando tus rutinas vienen ahí tú te estás tranquilito y pues puedes vivir la marda gustito pues oye mucho mejor cualquier duda o correo hay cualquier duda o pregunta un correo a tomás arroba todas agarró punto net y yo voy a seguir para allí para arriba voy a ver si llego hasta donde está la pista compactada porque no me he visto mucho más allá hasta el próximo vídeo chao chao hasta luego os dejo con las vistas atrás que esto esto es flipante ahora hasta luego